Hola, ¿cómo están? Aficionados al ProBall, bienvenidos a su canal del Don, que les dan una muy curiosidad bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 707 de ProBall Media Semana, ok? Pero antes vamos a ver los resultados para que lo comparen con los suyos Hubo 8 felices ganadores, pues muchas felicidades a ellos que se llevaron un buen premio esta vez y en lo personal nada más logré 8 aciertos, me falló el casillero 5, ganó el equipo Atlético Mineiro ni modo, suerte para la próxima, espero que usted le ha sido mejor que a mí, ok? Muy bien, pues como decimos borrón y cuenta nueva y vamos a ver cómo nos va en este nuevo concurso Empezamos con el encuentro de Bolivia contra Venezuela, esta es la clasificación de la Comebol en Sudamérica Bolivia en sus últimos 5 partidos los ha perdido y Venezuela ha empatado 2 y ganado 3 Bolivia como local ha perdido 3 y ganado 2 Venezuela como visita ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Sus últimos 5 enfrentamientos, Venezuela ha ganado en 4 ocasiones y una vez Bolivia Partidos totales, 3 victorias para Bolivia, empatado en 2 ocasiones y victorias para Venezuela Venezuela se encuentra en la posición 4 con 9 puntos, Bolivia en la posición 9 con 3 puntos Las votaciones del encuentro, Venezuela lleva a la delantera con un 60% y los mami son local 1-95 Empate en 3-45 y visita 3-70 En este encuentro a mí pronóstico es empate o local Seguimos con el encuentro de Argentina contra Chile Argentina en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1 Chile ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Argentina como local ha ganado los últimos 5 partidos Chile ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Argentina ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado Partidos totales, 8 victorias para Argentina, 5 empates y no ha ganado Chile Argentina se guarda en la posición 1 con 15 puntos y Chile en la posición 8 con 5 puntos Las votaciones del encuentro, Argentina lleva a la delantera con un 79% y los mami son local 1-38 Empate 4-40 y visita 8-40 En este encuentro a mí pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Dinamarca contra Sitza Partido correspondiente de la UEFA National League Liga Jornada 1 en Europa Dinamarca en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 1 y ha empatado 3 Suiza ha empatado 2 y ganado 2 Dinamarca como local ha empatado 2 y ganado 3 Suiza como visita ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ganó Dinamarca Dinamarca va a iniciar en la posición 1 y Suiza en la posición 4 en el grupo 4 Y las votaciones del encuentro, Dinamarca lleva a la delantera con un 43% y los mami son local 2-25 Empate 3-30, visita 3-25 En este encuentro a mí pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Portugal contra Croacia Portugal en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Croacia ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Portugal como local ha perdido 2 y ganado 3 Croacia como visita ha perdido 2 y ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Croacia ha ganado en 1 ocasión 2 veces Portugal y 2 empates Partidos totales, 4 victorias para Portugal han empatado en 1 ocasión y 1 victoria para Croacia Croacia va a iniciar en la posición 1 y Portugal en la posición 3 en el grupo 1 Las votaciones del encuentro, Portugal lleva a la delantera con un 58% y los mami son local 1-62 Empate 3-80, visita 5-50 En este encuentro a mí pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Escocia contra Polonia Escocia en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Polonia ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Escocia como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Polonia como visita ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó Escocia Escocia va a iniciar en la posición 4 y Polonia en la posición 2 Si las votaciones del encuentro, Polonia lleva a la delantera con un 70% y los mami son local 2-45 Empate 3-20, visita 3 En este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate Seguimos con el encuentro de Serbia contra España Serbia en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 España ha ganado los últimos 5 partidos Serbia como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 España como visita ha ganado los últimos 5 partidos Un enfrentamiento y la ganó España por un marcador de 2-0 España va a iniciar en la posición 3 y Serbia en la posición 2 Si las votaciones del encuentro, España lleva a la delantera con un 63% Y los mami son local 5-25, empate 3-70, visita 1-67 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Francia contra Italia Francia en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1 Italia ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Francia como local ha ganado 3 y ha empatado 2 Italia como visita ha perdido 3 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Francia ha ganado en 3 ocasiones Una vez Italia y un empate Francia va a iniciar en la posición 2 Italia en la posición 4, grupo 2 Y las votaciones del encuentro, Francia lleva a la delantera con un 62% Los mami son local 1-57, empate 3-80, visita 5-90 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Eslovenia contra Austria Eslovenia en sus últimos 5 partidos nos ha empatado Austria ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Eslovenia como local ha empatado 3 y ganado 2 Austria como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 3 enfrentamientos y las 3 veces las ganó Austria Ellos van a estar en el grupo 3 Austria va a iniciar en la posición 1 Eslovenia en la posición 4 Y las votaciones del encuentro Austria lleva a la delantera con un 53% Y los mami son local 2-44, empate 3-40, visita 2-74 En este encuentro mi pronóstico es un, bueno voy a aplicar un triple Pero por fijo me voy por un visita Seguimos con el encuentro de Gales contra Turquía Este ya es de la Liga B De la UEFA National League Jornada 1 Gales en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1 Turquía ha ganado 3 y perdido 2 Gales como local ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 Turquía como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones 2 veces ganó Turquía y una vez Gales Ellos van a estar en el grupo 4 Turquía inicia en la posición 3 y Gales en la posición 4 Las votaciones del encuentro Turquía lleva a la delantera con un 79% Y los mami son local 3-30 Empate 3-60, visita 2-15 En este encuentro mi pronóstico es un visita Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la jugada sencilla Lo rojo es la segunda opción Y el azul es la tercera opción Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir Cómo hacer marcador final y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas Ok Bueno pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y recordarles que esta quiniela sierra Para el próximo miércoles 4 de septiembre Hasta las 21 horas 9 de la noche Ok Para que hagan a tiempo sus pronósticos Muy bien Que nos vaya bien a todos esta mitad de semana Nos vemos Hasta la próxima Adiós Suerte Adiós